Ahorita vamos a ir a conocer las ruinas, esta es la entrada de mis cobiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les invito a que vengan a conocer el lugar. Por aquí vienen muchos turistas a conocer el lugar porque el lugar es muy bello. Y vamos a subir a la rueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!